Vamos a recordar lo que ha pasado justamente el día de ayer cuando el presidente Luis Arce Catacuera en Cochabamba ha rendido un homenaje a los mártires de Chicago. El primero de mayo de 1886 fue la cúspide de una gran movilización de los trabajadores por lograr la jornada de las ocho horas de trabajo. Y denunciar de esta manera formas perversas de explotación de la fuerza de trabajo del sistema capitalista. Esto culminó en Chicago con una masacre de los trabajadores y culminó también con dirigentes ahorcados. Hoy conmemoramos la lucha de los mártires de Chicago, así como de todas las trabajadoras y trabajadores. De Bolivia y el mundo. Y el presidente del estado Luis Arce señala que la nueva derecha está intentando desestabilizar su gobierno por intereses de una sola persona. Enfrentarnos, confrontarnos, dividirnos, sabiendo que esa era la de deshacerse del instrumento político era la acertada para ellos. A ese accionar de la derecha tradicional se ha sumado la nueva derecha que quiere desestabilizarnos. Generar movilizaciones para cumplir ambiciones de una sola persona, no de todo el pueblo. Quiere boicotear la economía del pueblo. Quieren pisotear a las verdaderas organizaciones y sus dirigentes para satisfacer su sed de poder. Algunos hermanos se vuelven funcionales a la estrategia de la derecha. Al sabotear la economía, al bloquear económicamente desde la Asamblea Legislativa Plinacional. Y este bloqueo no es al gobierno, sino a la economía de la patria, del pueblo, al bolsillo del boliviano y de la boliviana, de las regiones y de todos los sectores sociales. No debemos permitir. Bolivia tiene definido su futuro y es construir una patria industrializada con soberanía económica para consolidar la soberanía política. Esa es la senda en la que estamos caminando junto a ustedes, junto a los trabajadores, junto al pueblo boliviano. El compromiso de nuestro gobierno de trabajar con el pueblo, junto al pueblo y para el pueblo boliviano. Y del acto también el presidente del estado ha destacado las leyes a favor de los trabajadores. Presentando la estructura para que una Bolivia, que no dependa de un solo sector, sino que sea diversificada, una economía de base ancha, donde no solamente se genere ingresos y empleo para nuestros hermanos trabajadores, sino que sobre todo tengamos un país con crecimiento sostenible asegurado para cada una de nosotros y nuestras futuras generaciones. Hemos estado escuchando a nuestra central obrera atendiendo sus pliegos petitorios. Hay todavía mucho por hacer. Hemos avanzado, pero nos sigue faltando, sin duda alguna. Hemos acordado con nuestra central obrera boliviana el incremento salarial. Hemos entregado los decretos correspondientes. Aprobamos y promulgamos la ley corta 1468 el 30 de septiembre de 2022. La ley que busca la estabilidad laboral, el respeto al trabajo, digno de la más grande fuerza productiva del país. También entre esas leyes que beneficiaron a los trabajadores, está la ley de protección de los hermanos gremiales que nunca la habían tenido. Quiero anunciarles hoy que hemos enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para elevar a rango de ley el decreto supremo 4668 del 16 de febrero del 2022. Nosotros, hermanas y hermanos, nunca traicionaremos al pueblo boliviano y a la clase trabajadora. Felicidades a todas y todos los trabajadores en este día. ¡Que viva el primero de mayo! ¡Gracias!